Ante el cuestionamiento de supuestas irregularidades cometidas durante el sexenio pasado por parte del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura de no expresar opiniones en torno a los aspirantes de Morena para ser candidatos presidenciales. En este sentido, el presidente recordó que el excanciller era perseguido por el gobierno anterior, lo cual ocasionó que este se autoexiliara en Francia, ya que fue señalado de supuestamente haber entregado documentos en donde se revelaba información sobre la Casa Blanca. En este sentido, el presidente también pidió que no se hicieran cuestionamientos sobre los aspirantes a la candidatura presidencial. que haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo era mal visto por el gobierno anterior. Me consta, tuvo incluso que irse a una especie de exilio voluntario, porque había una lanzada en contra de él, se le acosó, porque le echaban la culpa de que él había... Para Tiempo TV, Ángel Molina.